Ahora vamos a las calles de la capital con nuestra compañera Karina Nova, quien en esta Semana del Terror se dio una vuelta por una calle escalofriante. Le llaman Calzada de las Brujas, pero ¿de dónde viene este nombre? Aquí la historia. Historia basada en un hecho real. Contada y realmente. En estas fechas, las brujas son los protagonistas de las calles. Incluso hay una calzada que tiene su nombre. Jesús, ¿por qué crees que esta calzada se llame de las brujas? No, es por ti. ¡No digas! Al caminar sobre la calzada de las brujas, me di cuenta de lo oscura, lúgubre y escalofriante que se ve de noche. Me acabo de encontrar una bruja malvada como yo, ¿verdad, Megan? Sí. Soy también una bruja como ella. Pero lo que más me sorprendió es que dentro de esta tenebrosa calle, algunos lejos de sentir miedo al cruzarla, sienten amor. Yo creo que igual aquí hacen como pociones de amor. ¿Por qué? Pues porque aquí conocí a este señorito que está bien bonito. ¡Ah! Y amarres también. ¡Ay, muchas cosas! ¡Ah! Pero el que estaba más cerca de descifrar la verdad fue el sabio Eric. Dicen que por aquí, justamente en esta calzada, era donde linchaban a las brujas en hace tiempo ya remoto. Y esta fue la historia de Calzada de las Brujas contada a mi manera. Yo soy Karina Nova y esto es Al Extremo. Gracias por ver el video. ¡Chau! Gracias por ver el video.